Hola, ayer ya me hizo depositarles de todas las dos listas de los dos de mil trescientos de mi... ¡Ay, qué bruto pocalicero! Susy Díaz sorprendió a más de uno al confesar que se está haciendo cargo de parte de los útiles escolares de los hijos de Florcita Polo y Néstor Villanueva. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¡Shh! ¡Cállese! Que usted no tiene tan limpio su pasado como para querer juzgarme. ¡No! ¡No te lo puedo creer! Uyuyuy, la tía Susy dejó entrever que el cumbiambero no estaría haciéndose responsable de sus hijos y por ese motivo Susy tiene que apoyar a Flor. ¡Esto se va a poner bueno! ¿Y si te pica verme feliz? ¡Rácate! Lo único que te queda es rascarte, mi amor, porque no puedo hacer más nada. ¡Y date uña! ¡Date uña! ¡Diablo, señorita! Ya me hizo depositarle de las dos listas de los bebés, que son mil trescientos. De mi cuenta le transferí, comentó Susy Díaz. ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Hola! Ayer ya me hizo depositarle de todas las dos listas de los bebés de mil trescientos. De mi cuenta le transferí para que pague... ¡Esto se va a poner bueno! A todo ello, Néstor Villanueva no se quedó callado y aseguró que él se hace cargo de sus dos hijos y lo único que quieren es hacerlo quedar mal. Yo siempre estoy al pendiente de mis hijos, de sus clases, de los útiles y de todo. Dijo... ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. Es lamentable que me hayan querido dejar mal a nivel nacional diciendo tantas cosas de mi persona. Yo tengo la conciencia tranquila y voy a seguir trabajando por el bien de mis hijos y mi familia y por mi familia. De los útiles y todo. Igual yo siempre, yo estoy ahí también, este, como padre que me pertenece a hacer mi trabajo y cumplir mi labor de padre y cumplir con ellos en sus estudios, en su alimentación. ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo será? Porque si Néstor asegura que está tanto económicamente, ¿por qué la tía Susy tiene que estar dando para los útiles? ¡Creo que es muy obvio que sí! ¡Suena, suena, 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 suena!